¡Buenas a todos soy NigosCovid y bienvenidos de nuevo al canal estamos siguiendo nuevo en Darkest Dungeon y bueno como puedes ver ya he renombrado a algunos de los personajes vale siempre renombró bueno siempre cojo uno para mí en este caso he cogido a nogos si dura si dura se queda con él si no podemos uno nuevo pero bueno de momento estoy ahí de putas y diciendo gilipolleces al resto porque se me ha ido la olla luego tenemos Ricardo, Daikisen y Ataiku vale si me pongo nombres de colegas míos que suelo jugar o personajes que se hacen ellos en distintos juegos tanto de consola cuando juego con ellos o de rol también cuando juego con Aikis porque tengo amigos vale no me los invento así que nada vamos a ir con estos valientes que ahora tienen un nombre y como les hemos puesto el nombre seguramente mueran rápido pero bueno a ver embarcarse llamador oscura mediana campeón de nivel 6 nos sugiere va a ser que de momento ahí no corta prendido podemos volver a hacer ruinas yo creo porque solamente tenemos esas dos opciones entre la nivel 1 y la nivel 6 podemos conseguirnos con la nivel 1 vamos a ver vamos a coger a Baiku vamos a ponerlo aquí y vamos a quitar a la clínica vamos a coger a Vipont la de las ballestas para para subirles de nivel 1 por lo menos conseguimos un trinque en verdad sin velo de habilidad de movimiento de habilidad de movimiento no tengo ni puta idea a que se refiere de habilidad de movimiento de habilidad 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 sea para para el coño para ver que quema primero no olvido de movimiento quizá aumenta vale y quiero entender que aumenta la probabilidad de mover los enemigos con las habilidades en ese caso no lo que tiene ese tipo de lo mismo es o así que supongamos que funciona así tendré que investigarlo más adelante pero bueno vale pues no se compró provisiones a ver tenemos de gratis vendas y agua bendita para comprar comida para eso una pala un antídoto unas hierbas una llave y 10 antorches esta vez y nos embarcamos a la misión el objetivo de un mazo de listo en fin cosas que pasan 100% de las batallas vale hay que completar todas las salas que tengan batalla en ella vale así que bueno vamos a ir tirando vale la pala vale igual le veníamos a llevar dos porque son bastante más comunes hijo de puta pero bueno bueno se ha llevado este tiene ansia de conocimiento el señor daiku vale o sea se muerde de conocimiento así que hace en cuenta ahora ese tipo de cosas pero bueno si comparte con la clase no pasa nada no hay enemigos así que vamos a avanzar en la siguiente que también está vacía el combate se o si antes de llegar a ver tío ah vale no es lo que tengo de gachado digo no 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 abuses uy este tío nos va a no la barbaridad eh venga vale en cuanto veo no sé si se está llevando parte de ello no lo está dando la verdad eh pero bueno ponen ese conocimiento chicos relajo un poco con el si fue una biblioteca lo entiendo vale borraje esto no sigamos empezando directamente a metrallada voy a ir repartiendo dolor ah fallaste ah me diste si a que tenia suena hemorragia que ahora mismo no vale para nada curación ah 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 reducia la evasion y esto movia ah vamos a traernos a un a la barrero de estos mira nada, tu vete a golpear hola, critico a tope esto golpea mas a los señalados ¿temos algo para señal con esta o tenemos que hacer como con otro personaje? la señal ojalá uno conexiones recibidas no hay una de curaciones, eso no ha sido muy inteligente por mi parte la verdad, pero bueno vamos a pegar un tiraco no tenemos nada que señale a ver uff ojo eh este por ejemplo hace también más daño frente al señalado ¿temos algún personaje que señale? vale, tenemos que anotarnos eso a ver si tenemos alguno que señale para hacer como con estos dos vamos a matar a este este cura bastante pero causa una hemorragia así que casi mejor de momento no creo que sea lo mejor la verdad ah mira esto señalaba ya me sonaba a mi que había alguna que señalaba perfecto pues tenemos que ir combando combando eso eh podemos lanzar curación a nuestros aliados si verdad ah lo de critico que de puta madre vale vale bien, 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 bien nada pues tú puedes pegar con esto así que ya está muy bien vamos a usar una antorcha vale, vamos hacia arriba primero cuidado que tengamos trampita cuidado no pesarla va, se la ha comido ahí, esto que es una herida no le interesa ¿puedo meter algún objeto? si tenemos una antorcha ¿puedo pasar algo? ¿opinamos a sacar normal? ¿había una trampa dicho? ¿o no había un mapa? bueno, tampoco nos arregla demasiado vale sala con combate esta vez vale los de atrás son los chungos que recordad que nos ponen me ataquen a la cordura directamente vas a curar no división esto a ver que tal funciona que es de bufa vale tú vas a traer a uno de estos a frente si es posible ah restonear vamos vamos ah voy a ir a lejos ¿eh? hijo de puta vale, vale yo creo que siempre lo están viendo porque eras pero fijaos que siempre que aturdemos a alguien se le pone un buff eso es porque se le pone un buff para aumentar restricción de aturdimiento porque lo que está en 25% ya tiene 65% por eso es para que no puedas estar aturdiéndole todo el rato al mismo vale perfecto lo eliminado tú vas ahora a el torre de la S perfecto por primero márcalo a ver ahí va se me dio el ratón no pasa nada se empuja y no se aturde o sea si no se aturdida hijo de puta o sea al otro es que deberías curar es un poco esta gente en la mierda si hago esto yo creo que mato al segundo fallaste es que va bien 12 más daño contra señalados así que aprovechemos eso ah pero no puedo pegarle a él claro pero está en la primera línea muy mal encima fallas o eso vamos a pegarle con esto así que mira tiene que arreglar esas cosas a pegar ay no mierda claro que la primera línea la podemos pegar es un fallo de diseño un fallo por nuestra parte está mal pensado lo voy a empujar o sea es como estábamos de posiciones realmente vale vamos a intento rematarle una vez venga lo que se puede hacer por ejemplo cuando ocurre esto es empujar con los voladores bueno ya da igual pero podemos empujarle detrás de un cadáver a veces el aturdimiento el aturdimiento me lo da esa evasión esto se puede equipar en el momento pero por ejemplo a este hombre que no le pueda aturdir viene bien vale me gusta vamos a comer un poco vale que poco que ocurre esta la comida a ver mapa 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 tenemos que volver hacia atrás esto lo mismo de antes ¿no? este se ha quedado ¿no? si vale llegamos aquí vamos a darnos un poco de luz empezamos a estar a las oscuras y aquí a la siguiente vale y batalla por el camino por el camino ¿y esto? ¿de cuándo eres un cleptómano de mierda? ¿se ha quedado él? ¿se ha quedado ¿desde cuándo tío? no lo sabía a ver eso eso está por acá de obtener esto no lo tenía antes ¿eh? eso me puede perder una respuesta mi de dios solo de soporto ¿vale? ¿lo puedes salvar objetos? ¿se ha cabrón? ¿eso es nuevo? ¿cuándo lo has pillado? estúpido Ricardo altar de luz parece que está fuera de lugar rodeado de esta que trata de corrupción vamos a probar a meter algo de lita me parece de dos dioses se da un potenciador ¿de qué? ¿dónde lo pone? ¿dónde lo pone? ¿dónde lo ha potenciado? vale más daño vamos a ver combate vale los escretitos y les atacamos por sorpresa ¿no? perfectísimo castigarles ahí fuertemente están muy muertos vale a mí por la cartomanía no me gustan nada con muchos de las sombras que hombre deja de decir tonterías ay au venga uff esto está ahí 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 ya no no me gusta pero tío ¿no vais a dar nada o qué? voy a la pincho todo año tiene esto 50% creo que podemos matarle lo hemos matado pero bueno vale hacha esos de atrás son peligrosísimos este creo que se le va a ir a la olla sí grosero otra vez como el otro venga nunca me fijó es que a lo mejor tienen pues tampoco necesito hacer movimiento macho vale estamos fallando de esa manera no entiendo por qué pero bueno vamos a pegarle al tiraco venga ya tío deja de fallar cabrones ese tiene de hecho menos 15% de evasión y está marcado o sea deja de fallar gracias gracias uff dios se ha otro marcado ahí está y otro que se va a ir la olla uff estoy ahí ay ay insultándolos a todos bien bien hijo de puta de que se me va ciego eh pero ciego ciego desgraciado a ver vamos a meter ya besita vale y sin días ah bueno casi el mapa vamos para acá vale soy una trampa de camino un montón de horas está bien la caja a ver se van a charla saco ¿no? bueno la trampa que soy idiota voy a darles de comer un poco porque está está jodido esto es como ordenar 5 para cuando nos quidan comer no obstante pero esta cosa oh tío se me ha olvidado que vaya a combate no vale me lo he roto a tope vamos a buscar esto sale nada más hijo de puta es como si no trampa por idiota no tenemos pala ¿verdad? te hubiéramos tenido si este jodipo no nos hubiese robado oh tío vamos a mano perdemos salud cordura y se nos pasa el tiempo y por lo tanto perdemos luz también pero bueno entonces que voy a empezar a traer comida a saco a saco de verdad hostia estos bichos estamos por sorpresa que ricos ¿no? me están poniendo nervioso te lo juro bien 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 buena me quedo un golpe ahí ala ha sido fácil y un poquito de vida as victorias mount so too will resistance vamos a ver si he usado un objeto que tenemos para curarle la peste pero vamos porque somos así inteligentes vale aquí está el último combate de arañitas pegamos por sorpresa bien vamos a empezar a señalar los del fondo serás capaz desgraciado de no fallar un tiro gracias joder de que es el macho te ha costado tiraco aquí vale tiene muy poca vida estos enemigos parece a ver si aguantame un poquito vale ala ha resistido dos efectos pero también señalado o sea que a vuestros timorragia le ponemos a cuchillo ahí oh cuánta joya soy con la aventura vamos a ver que hay aquí pero tan recorazado está que entre las ruinas vamos a mirar si miramos algo que habrá adentro potenciado simplemente bueno pues de momento misión completada no ha muerto nadie nos han dado un objeto aquí nos han dado un objeto frente a bestia una dosa de evasión vale a ver subidas de nivel este va a tener que descansar ya bueno cuantos hay donde descansar la verdad esto está también pero bueno a ver hoja de armas menos 20% de costo y mejoras de armas guay táctico de cueva más 15% de daño en la cala que es la zona que también hemos visitado perfecto y está terminado de ventaja y ventaja me hace primera ronda y me hace 5% de primera ronda vale es prevenido pero daño frente a humanos perfecto daño y crítico frente a humanos perfecto vale no ha ido tan mal no ha ido tan mal me molesta bastante la cleptomanía de aquí el amigo pero mira ya está ya se ha calmado a ver ya está calmado si es que no me ve como un cerdo pero vale esto todavía no está bloqueado nada no ha bloqueado nada ¿verdad? pero hemos desfoqueado a ver el gremio y el herrero vamos a ver el herrero ahora estamos un héroe por ejemplo vamos a poner a Ricardo vale entonces tenemos que mejorarla para utilizarla bien ¿no? a ver rango 2 permite mejorar la armadura rango 2 si reduce el coste de las mejores de armas y armaduras el 10% nos faltan escritores para poder mejorar la forja que es para mejorar armas y armaduras así que de momento no vamos a poder utilizarla parece así que nada de momento nos quedamos en la media y el gremio es para habilidades entonces por ejemplo si metemos aquí a este hombre vamos a comprar nuevas curación de batalla lanza sagrada cuerpo a cuerpo adelante 1 inspiración curación curación de esfuerzo y antorches esto muy bien aquí es ahora mismo para mejorarla supongo mejorar la sabiduría de rango 2 y el rango de coste de entrenar la línea de esto si podemos mejorarla nos cuesta retratos y los beses que tenemos de los dos así que vamos a comprar ambas a ver si te compro una línea nueva porque yo creo que eso pondré cuatro líneas así que si compremos una nueva tendremos que cambiarla por una de las que tenemos entonces evaluarte de fe está para tanquear que no estamos usando pero vendría bien el stun me gusta quizá el ataque doble por una curación o por el grito no te sabe nada esto es para apagar desde atrás esto se puede utilizar antes el grito en cualquier sitio me está riendo bastante la curación de batalla que queréis que os diga porque la curación la veo bastante chula en este juego vamos a comprar la curación vale vamos a mejorarle venga vamos a mejorar el azote vamos a mejorarle la curación bueno pues vamos a mejorar todas las que tenemos me he gastado toda la pasta igual me he pasado una bestialidad oh vamos a ver una bárbara Oscar de la y otras dos arqueras de momento como tenemos sitio limitado a ver con esto vamos a contar otro equipo yo creo a ver vamos a comprar uno más como me quedaría esto antes de cogerlas si vale esto es que para llevarlas las dos en el mismo grupo volvemos las dos atrás esta mujer gente que queda atrás no tenemos segunda línea buena voy a cogerla de un tomo no me interesa coger toda toda la misma clase tenemos sitio limitado vamos a esperar porque de un momento tenemos gente para ir de aventuras es mejor esto un poquito más tenemos pocas escrituras me gustaría mejor en la herrería así que de un momento vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así vamos a activar el nombre así en un momentito y hemos mejorado habilidades de varios hemos cambiado las habilidades también seguramente me lo salte porque me llevo un rato y para teneros en medio ahora mirando un vídeo en el que me habilidades pues tampoco tampoco a ver que habilidades tienes tú tu al frente está claro el perverso cuerpo copa cuerpo con crítico aumentado perfecto me gusta a ver cisne de hierro cuerpo a cuerpo también pero para pegar al último me gusta causa de hemorragia mola y subiendo arenaína 20% hostia poder está potente muy bien a ver no obstante aquí hay gente que también necesita descansar entonces ¿a ti te gustaba apostar? no a ti no te dejaban apostar hay que ser hay que ser hay que ser vamos a ir a apostar compañeras apostar no te vas a apuesta no hemos dicho que no nos sienta la barato porque estamos mal de dinero nos hemos gastado todo en el gremio la arquera también necesita y daiku también está ahí es poco dinero estoy arrepintiendo mucho de haberme gastado toda la pasta uff que mal en fin tiramos con esto metamos a ricardo como mínimo así que vamos a marcar a la siguiente aventura ya oh mira tenemos corta nivel 1 corta nivel 1 y mediana estamos como parones de medianas esto que es corta de nivel 1 en la foresta esta mejor tenía daño contra bestias vamos a probar la foresta tú atrás no tú atrás de hecho tú a tercera línea y de segunda línea en el momento vamos a llevar a viri todo podía pegar de segunda a ver primera no eso puede pegar de primera y ricardo tú puedes pegar de segunda con todo segunda 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 y segunda vale pues vamos a desplazar a ricardo aquí atrás y ponos a viri al frente que es una mujer poderosa corta vale vamos a probar la foresta entonces vamos a comprar comida saco vale un par de palas esta vez una venda uno de estos una llave y dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez antorchas vale ¿cuándo estamos? yo creo ¿no? vale pues vamos a ello venga a la foresta un par de palas un par de palas Gracias.